En estos años, es verdad que la resignación, la indiferencia y el olvido han acompañado a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Creo que estamos superando esta situación de esta indiferencia, de este olvido y creo que entre todos estamos poniendo en marcha una, yo diría, de las movilizaciones más bonitas que puede hacer un país, que es a favor de la vida, para salvar vidas y para ahorrar sufrimiento a todos. Sorprendentemente, es el primer monumento que hay en toda España en memoria de las víctimas de los accidentes. Tiene que haber miles y miles de víctimas, tiene que haber monumentos y monumentos y monumentos, pueblos, ciudades y demás. Debería hacernos pensar que sea la primera vez que se ha hecho un monumento en memoria de las víctimas de los accidentes, probablemente para evitar que la gente tenga que ir al kilómetro de una carretera, a rendir homenajes, o memoria a sus víctimas. Decirles que las asesoridades de víctimas, todos estamos en deuda con tantas víctimas durante tantos años de los accidentes de tráfico. Y quizá, por último, traerles un mensaje de esperanza. Saben que este país se ha puesto en marcha, que en estos momentos ya somos el segundo país de Europa que más ha aportado en reducción de víctimas para la consecución del objetivo europeo, que cada día hay como cuatro muertos menos en las carreteras de los que había hace cuatro años, que en definitiva es mucho sufrimiento ahorrado y gracias especialmente a las víctimas y a las asociaciones de víctimas. Ello, su ejemplo, nos estimula y nos obliga a todos a continuar esforzándonos para conseguir la reducción de los accidentes. Seguro que de aquí a unos años nos costará explicar cómo estábamos, cómo pudo la sociedad aceptar este precio inmenso, este drama de los accidentes de tráfico y de sus víctimas durante tantos y tantos años. Gracias a las víctimas, gracias a las asociaciones, gracias por su ejemplo, por su compromiso, por su compañía y por su apoyo. Gracias.